muy buenas amigos hoy estoy aquí con vino como ya estáis viendo los últimos vídeos que estamos haciendo me parece que el marco es incomparable qué mejor que hacerlo aquí entre vino y además con mi querido compañero rafa more que lo aprecio mucho y los miro buenos días ya sabéis que los podéis seguir en gourmet fm que siempre estamos contando todo lo que pasa en la actualidad gastronómica cartas de vino restaurantes periodistas es ahí gourmet fm en el caso local de la policía sería 92.0 a nivel nacional e internacional de habla hispana pues muy sencillo simplemente tenéis que buscar gourmet fm en itunes o en ivo si por eso es mucho más fácil buscamos en ivo y vais a encontrar las entrevistas de todos los programas que estamos emitiendo y a los tradicionales queréis escuchar en la radio 92.0 los martes a las cinco de la tarde y a través de la página web de radio tomar en extremis lo podéis escuchar bueno en cualquier lugar desde aquí mandamos un fuerte abrazo a mi querido amigo fernando padre de venezuela que sé que nos escucha y que el abrazo va muy fuerte por todo lo que están viviendo bien hoy nos vamos continuamos con la línea voz en la última vez que estuve aquí en combino catamos el oloroso victoria regina de bodegas diez méritos continuamos con la línea de diez méritos aprovechando la línea de los bos ya que lo tenemos cerca y en este caso nos vamos a ir a un vino también de crianza oxidativa que es una vieja solera de pedro jiménez ya sabéis la vieja solera la vieja solera es el nombre del vino vos con más de 30 años ya sabéis los pedro jiménez sistema de pacificación y soleo donde lo convertimos lo que estamos buscando es concentrar los azúcares concentrar los azúcares para para conseguir un vino naturalmente dulce bueno el compañero rafa morel de cordugas mejor que de hablar de pedro que viene de cordugas no puede hablar no puede hablar nadie pues es precisamente eso es es un puro sumo mosto concentrado que comienza una sentencia de la fermentación después se va encabezando se va fortificando y entra en el sistema de queredere solera el vino cuando está en el sistema de queredere solera decir que es muy importante que tiene evaporación de agua mucha evaporación de agua concentración de vino hasta el punto que estallan las botas porque se quedan sin agua y se seca el sistema de queredere solera de un pedro jiménez es muy muy costoso muy costoso cuando vemos el precio de los pes y kilos pensemos que es por la elaboración la extracción la poca cantidad de extracción que se saca y después las pérdidas las mermas que tenemos en el sistema de queredere solera y nuevamente hay que ir rellenando rellenando incluso las botas se mojan por fuera porque se secan de la evaporación y esto es una verdadera una verdadera pata bueno vos más de 30 años qué significa más de 30 años rafa en el marco de el consejo regulador está avalando que la vejez media de lo que tenemos en la botella en este caso en la copa tiene tiene 30 años y como la bala lo hará por tres metros de la monta por la semana pasada lo hará por el comité de carta certificando que tiene unas características de un bol de alta los libros de bodega lo que entra y sale de cada bota cada año se puede hacer un cálculo medio de la vejez que tienen esa solera y lo más importante hoy en día la junta de andalucía en todos los vinos son palabras mayores y eso en el mundo del vino pues bueno pues se agradece a los bordes del marco del marco de jerez y medio patrón y medio casi medio paga la prueba del carbono 14 patrocina un poco de la prueba del carbono 14 para darse de ello a nivel mundial en el mundo de la enología un vino que tenga verificado por una auditora externa como en este caso en la junta de andalucía más de 30 años bueno pues son palabras mayores y eso en el mundo del vino pues bueno pues se agradece que nuestros vinos puedan llegar mucho más lejos porque el cliente sabe perfectamente que lo que están tomando está más que certificado más que cualquier incluso más que otra normativa y cualquier otro tipo de consejo o certificación aquí además mientras vaya a cartón es una analítica o lo tiene los 30 años o no lo tiene vamos a llegar a la hora de que lo vamos a natar y vamos a ver que nos encontramos rafa moré no lo ha acatado nunca que si hacemos la primicia y lo va a acatar en directo con nosotros y además por primicia y con vino donde también lo podéis comprar si lo queréis recordamos siempre que en combino tenía al alcance cualquier tipo de vino y si no lo ven en estantería o lo trae yo lo busco como esta semana busco un poco y en sevilla en este caso que estamos muy cerquita aquí pues tenemos la de difusión martín atrás y si no pues a través de en todas las plataformas web páginas web de internet podéis encontrar el vino hoy es muy fácil encontrar un vino nada más que tenéis que hacer meterlo en google por el vieja solera pedro jiménez 10 méritos y va encontrado cómo poder llegar a nuestra casa o que lo lleve o simplemente recogerlo yo estoy ya maravillándome de la concentración del color tan bonito que tiene los yodados que son muy importantes y transparentes estos yodados de expresan perfectamente la franqueza del vino fijaros cómo se agarra el vino en la ropa es que no quiere caer se queda parado y mira los yodados como brillan que muchas veces estamos siempre con los yodados mirad que densidad que peso tenemos también en el vino siempre lo comentamos la densidad y el peso que tienen estos bienes bueno está deseando darle a la nariz color café es un verdadero color café cuando se deja la mancha de un café a ver la nariz bueno ya hemos dejado atrás los características estamos descubriendo una vejez muy extrema muy muy extrema porque aquí sí que hay más de 30 años muy en extrema que nos está aportando unos aromas que seguramente no te esperabas que tienen para el otro radio complejo y no te esperabas que siguen en ese método no te esperabas que te esperabas, Te la mete en la nariz y tiene una sensación licorosa muy balsámica, de mucha reducción. Ese concepto reductivo, estamos viendo que el vino se ha ido reduciendo y reduciendo y está en su masa una expresión. Te despeja la nariz, ¿eh? Pero fíjate, no es alcohol como si fuese un aroma punzante. Balsámico, no es balsámico. No es balsámico, es balsámico. Vamos a mover un poquito. Yo sabía que te iba a sorprender porque te va a dar una pala olfativa de un Pedro Jiménez muy muy singular. Pero hay que reconocer una cosa, los Pedro Jiménez están muy buenos. Pero cuando te enfrentas a un bol Pedro Jiménez, esa concentración es una cosa que hay que probarlo. Ya en nariz, fíjate, en nariz, no tengo la sensación dulce, ¿verdad? No, no es así, es dulce, es dulce, es dulce. Pero no tengo la sensación dulce. Pero esto te lo ponen así acá y dices, bueno, será un oloroso, será un... Un oloroso o un vino tinto muy oxidado, muy viejo, ¿eh? Te puede ir a ese punto reductivo de los vinos tintos. Bueno, vámonos a ver qué pasa en Boca. Uff, no quiero ni pensarlo. Estamos masticando el vino. Nunca se puede decir mejor. Esto es comerse el vino. Podríamos decir. Fíjate como ahora aparece. ¡Bua! O sea, me recuerda mucho, te voy por un ejemplo. Ahora lo vamos a describir porque lo vamos a probar. Ahora lo vamos a describir. Los dátiles. Los dátiles. Los dátiles están ahora. Bueno, pero desde que hemos empezado a tomarlo. A mí me quiero hacer inciso porque lo vamos a volver a tomar para volver a describirlo. A mí me recuerda mucho al método champagne. Cuando estás tomando un champagne de larga crianza, que cuando pasas por Boca, entra, parece que te ha contado tres cosas y ahora la ha pasado como la ha pasado de teoría que ahora ha empezado a contarte cosas y llega a diez. Que sigue. Llevamos cuarenta y cinco segundos y sigue, y sigue, y sigue. Sí, sí. Es una sinfonía táctil de sabores, de aromas, de gustos. Venga, vamos a describirlo. Entra con glicerina, graso, puntuoso. Dulce, evidentemente. Dulce, pero sin paraga. No es nada en paragoso. Ahora, ahora explosiona como si hubiéramos roto una uva. Y te empieza a venir la fruta. Te empieza a venir los dátiles, los higos. Ahora, a partir de un puntito amargoso, como si hubieras mordido en una pipita o como cuando se rompe la carne del higo, ¿no? Tiene una silla súper correcta. Fresco. Está arriba, ¿eh? No, 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 no es nada en paragoso. Para hacer un bol que... Sí. Miren como salen otra vez los higos, ¿eh? O sea, es que... Es que va como balanceándose. El retronasal y después la sensación que tenemos en boca. Súper cálido. Mira, como quieres como salir, como te avanza por los costados. Te avanza todo el sabor por los costados. Y estás masticando. Parece que sí. Bueno, que otra vez... Ahora parece como... Te recuerdo también de Torrejasto. Sí, frutos secos. Bueno, los frutos secos, los frutos secos tostados. Tostados, muy tostados. Almendras tostadas. ¿Te parece que has estado comiendo almendras? Porque se va balanceando. Te recuerdo evidentemente por el uso de almendra carrapiñada. Es una carrapiñada, ¿sí? Ese puntito de almendra carrapiñada de tostados. Bueno, es que... Normalmente los pedrimeros son vinos que, como tú lo ves muchas veces, en ocasiones, ¿no? No todos. Bebes a tragos cortos, que a ti la quieres. Y gastronómicos. Vamos a decirlo. Es un vino muy gastronómico. Vamos a decir que el mío te veo tres veces durante un vídeo, ¿eh? Es que yo me lo voy a acabar. Y me estaba diciendo... Esto suele empalagar y suele cansar un poco. Pues bueno, yo creo que encarar. Es muy gastronómico. Vamos a hablar de madridaje. Para ir terminando. Vamos a hablar de madridaje... Salado. No pulse. Venga, vamos a empezar por salado. Salado. Bueno, vamos a ver. Yo me... Siempre este tipo de vinos se... Se nos vamos a los quesos azules. Quesos azules, quesos potentes. No quesos frescos. Ni semi ni frescos. Vámonos al foie. Vámonos a todo lo que son trapantojos. Que tenga una salsa como de Pedro Jiménez también. De higo, de pasas. Frutas incluso del bosque. Bueno, ya cantidad de carnes que se elaboran con salsa de Pedro Jiménez. Muchas carnes. Evidentemente se hace una carne a la brasa. Con este Pedro Jiménez. Jajaja. Carnes a la brasa. Un puntito de pasta. Un puntito ahí un poco gamberrete. Un puntito de embutido. Pero... Pasta estas con... A lo mejor... Yo incluso estoy pensando en ensalada de pasta con vinagre balsámico. Correcto, sí. Pueden ir guay con esto. Bueno, la verdad es que te empiezas a... A embutidos potentes. Molcones. Cañas de lomo. Muy potentes. Va a ser un poco de contrapunto. Y... Quizás con carne blanca se vaya a caer un poco. Pero realmente... Carne blanca no. Pero realmente te entra gana de algo salado. ¿Verdad? Porque es que te deja un amargo que te falta... Yo más que acompañarlo a lo con un dulce, me apetece unas almenditas saladas. Y yo a lo mejor con un dulce, yo no me iba a pasar muy empalagosa. Pero con... Con un helado de vainilla... También... Bueno... Yo creo que algunos pensarán que esto es un crimen. Pero con una bola de helado de vainilla y echarla aquí dentro... Y a que se la triste... Tiene que ser una pasada. Bueno, realmente considero que es un vino muy gastronómico. Un vino que... Que... Que incluso si te pones un poquito a comer... Incluso como en alguna fritura... Podría dar un pequeño de juego... Porque no... Tenemos una sensación... Que de verdad que... Ahora mismo tengo ganas de algo salado. Son unas patatas fritas, ¿sabes? Tengo algo... No vamos a ir a comer, ¿no? A hacer... Claro, porque sabe lo que pasa... Que tenemos ganas de salivar. Y las partidas... Y el Pedro Jiménez nos ha envuelto... Nos ha creado una capa en la boca... Que lo que tenemos ganas de romper a salivar. Bueno, pues... Yo creo que con esto vamos a terminar. Que espero que... Que si tenéis la oportunidad de llevároslo a vuestra casa... Que lo disfrutéis. Estos son vinos que no se estropean. Ya lo sabéis, estos vinos... Después de abrirlo hay de estar los dos meses en el frigorífico... Echándote un dedito cada día. Y si precipita un poco con la cristalización... Ya sabéis... Simplemente es porque lo hemos enfriado un poco... No por otro motivo. Que muchas gracias por vuestro tiempo... Y ya sabéis... Suscribiros al canal de Youtube... Para estar informados... De cada día que subimos un vídeo... Y la verdad es que... Cada... Estábamos subiendo cada vez más vídeos en menos tiempo. En ello está Ana Fran. Salud. 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 Gracias.